El río de la banda de la calle, pero yo tengo a ver, para dar no importar el resultado, yo te sigo acordado, descontrolado. Que viva la libertad, la guardia entregar, que viva la banda de la calle, pero yo tengo a ver, acá no importa el resultado, yo te sigo acordado, descontrolado. Que viva la libertad, la guardia entregar, que viva la libertad, descontrolado. El río de la banda de la calle, pero yo tengo a ver, acá no importa el resultado, yo te sigo acordado, descontrolado. Que viva la libertad, la guardia entregar, que viva la libertad, descontrolado. Que viva la libertad, la guardia entregar, que viva la libertad, descontrolado. 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 Que viva la libertad, descontrolado.